Lo que también será una realidad para Ciudad Real es ese plan 2025 que va a traer mucha inversión a la capital para invertir, por ejemplo, en temas como el que les vamos a contar con este reportaje. El plan 2025 para Ciudad Real ya empieza a ser una realidad por las diversas propuestas que se están llevando a cabo, entre ellas la del nuevo parque para recuperar lo que eran las antiguas instalaciones de sanidad y bienestar social. Se aprovecharán las cocheras y almacenes, así lo destaca el director provincial de Sanidad, Francisco José García, quien añade que esta inversión sin duda es útil para la ciudadanía ya que es un espacio con mucha amplitud y la comunicación con las calles es buena. Bueno, pues como decía, dentro de ese ámbito de actuaciones del plan Ciudad Real 2025, pues una de ellas era la creación de un parque urbano en un sitio tan emblemático, tan en el centro como está el edificio que tradicionalmente albergaba las dependencias de la Dirección Provincial de Sanidad y también las de bienestar social, lógicamente, hasta hace muy poquito tiempo. Estamos en lo que eran las antiguas cocheras, almacenes de ambas delegaciones y hay un espacio lo suficientemente amplio como para que la ciudad se pueda beneficiar en pleno centro de un nuevo espacio que albergue instalaciones de ocio para la ciudadanía. Da amplitud, comunica varias calles y dentro de la colaboración institucional, de la sintonía que existe entre la Junta de Comunidades de Castilla y La Mancha y el Ayuntamiento de Ciudad Real, pues se enmarca esta solicitud que hace el Ayuntamiento a la Consejería de Sanidad y obviamente la Consejería ha evaluado el proyecto viendo la categoría del mismo, la utilidad pública y el beneficio para la ciudadanía, pues obviamente cedemos estas instalaciones de lo que eran, como he dicho antes, las antiguas cocheras, los almacenes, para que redunde en beneficio de la ciudadanía de Ciudad Real, que para eso está. Por su parte, el concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Ciudad Real, Alberto Lillo, ha comentado cómo se llevará a cabo la construcción del nuevo parque, con la demolición de las cocheras y el muro de la calle Alamillo, para facilitar así su acceso. Lillo sostiene que ya se está trabajando en los informes urbanísticos para la creación de este nuevo parque, del que el concejal asegura tendrá un encanto especial pensando en los más pequeños. Como Ayuntamiento, pues estamos ya haciendo los informes urbanísticos, pediremos la cesión del espacio a la Junta, un espacio que, como veis, no corresponde con el edificio, sino que son todas las cocheras, tiraremos y se procederá a la demolición de todas estas cocheras antiguas, del muro también que da a la calle Alamillo, de manera que abramos el espacio de un parque, de una zona verde, a la ciudad. Le vamos a dar un encanto especial, sobre todo para el tema infantil, con un parque infantil en condiciones adaptable, adaptado todo, y peatonalizaremos también la calle Alamillo, con lo que creo que le vamos a dar un gran respiro a toda esta zona. Estamos hablando de una superficie total de aproximadamente 1.650 metros cuadrados, donde se esperan que comiencen las obras este verano. El total del presupuesto de este nuevo parque, bien acometido por la financiación del Plan de Obras de la Diputación, lo que supondría un total de 460.000 euros.